Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Cheli y Sandra Noval, expertas en lo paranormal, te invitan a escuchar Duendes y Portales Mágicos. Todos los martes a las 22 por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. ¿Qué estás esperando para tener tu nuevo cero kilómetro? En Oeste Autos, Sucursal Barracas, obtenés financiación directa de fábrica Ford Argentina, sin bancos, ni financieras y sin interés. Sin interés. Ventas a todo el país, solo con tu DNI y sin garantes, hasta seis meses de seguro bonificado. No lo ves más. Comunicate al 15-3928-7879. Ahora podés tener tu nuevo cero kilómetro Ford. Avenida Montes de Oca, 702, Sucursal Barracas. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Deja tu huella. Un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro amable en un clima de alegría, para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta. Seguros de que dejar tu huella es tan importante para vos como para nosotros. En Deja tu huella, somos todos protagonistas. Conducen el Obispo Manuel Acuña, Paula Mariel Martínez y Ariel Mancilla. Buenas, 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 buenas noches para todos. Muy buenas noches. Bueno, acá estamos, otro jueves más, otra noche más en este programa que hemos dado a llamar... Deja tu huella. Deja tu huella, muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos con mi querida amiga y compañera, no estoy solo, gracias a Dios, siempre estoy acompañado y bien acompañado con... Bueno, muchas gracias. Con Alejandra Urierte, bienvenida. Siempre adelante. Un aplauso para vos, Ale. Gracias. Sabés que te queremos mucho. Gracias, gracias. Y tenemos también nuestro querido Harry Potter de la radio. Obvio. Como no. De lujo. Leonardo Arce. Sí. Leo, sabés que te queremos mucho. Hola, Leo. Hola. Hola. Lo adoro, lo adoro. Esa voz. Lo adoro, es un genio. Esa voz. No podés no querer a Leo, viste. El que no quiera a Leo, pues no lo conoce. Claro. Eso es verdad. Es un genio, por donde uno mire es un genio. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Acá estamos un poquitito, acá estoy con una caja de sándwich, parece que. Ahora después vamos a verificar qué es. A mi hija les encanta esto. Lo que sida. Aquí ya está lo que sida. Tapa de crecimiento. Me trajo dos, me dio dos bolsas grandes. Después te cuento. No, me muero. Después te cuento. ¿De qué mala ahí? Sí, mejor. No claremos que oscurece. Bueno. Como sabemos, estamos en otro jueves más, en un programa también. ¿De qué se trata? Ale, por favor. Te cuento. Dale. Es un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro amable en un clima de alegría. Para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta, seguros de que dejar tu huella es tan importante para vos como para todos nosotros. En dejar tu huella somos todos protagonistas. Bueno, esa es la idea, que todos seamos protagonistas, que todos dejemos nuestro granito de arena, por decirlo de alguna manera. Para que todo sea positivo, para que todo sea positivo, para que todo esté bien, aunque el país vaya un poco mal, pero vamos a tratar lo posible de ponerle la garra y la fuerza para que todo vaya bien. Eso es lo principal de todo. Como siempre, seguro, aunque llueva. Eso es lo principal, aunque llueva, sí. Al mal tiempo. Bueno, bueno, en mi caso es imposible. Es la única cara que tengo. Yo tengo buena. Con ella somos dos. Ahí yo voy muerto ya, ¿viste? Es lo que hay. Ahí voy muerto ya, lamentablemente. Es lo que hay. ¿Qué se le va a hacer? No hay mucho para elegir. Es lo que hay. No hay opción. Es una lucha. Hay una vez un programa. Bueno, como sabemos, o como saben, mejor dicho, el Padre Manuel nunca nos deja solos a nosotros. Siempre está con sus hermosas reflexiones. Sí, tal cual. Así que, claro, exactamente. Así que, en cualquier momento, Leo, por favor, cuando quieras, las reflexiones del Padre Manuel. Quiero compartir con ustedes de la obra de Martín Descalzo, Razones para Vivir, el que él llama su cuaderno de apuntes número 4. Un apartado en el que él habla sobre la mediocridad bajo el título Despierte el alma dormida. Qué lindo título. Espero que a ustedes les impacte, como a mí, este pensamiento que tiene que ver con la mediocridad, ¿no? Yo estaba tranquilo en mi mediocridad hasta que me resultó insoportable. Leo esta frase, dice Martín Descalzo, en la autobiografía de Robert Hossein, un cineasta francés. Y me pregunto a mí mismo si esto de la mediocridad no será la mayor lacra de la humanidad de la que decía Ortega y Gasset, que lo único que tiene de excelente es esa H mayúscula con la que la decoramos tipográficamente. ¿No es inevitable ser mediocre? ¿No tiene todo hombre clavado en la carne esa tendencia a vivir dormido tres cuartas partes de su vida? Y esto me interesó la pregunta. Más adelante, en el texto, Martín Descalzo sigue diciendo, ¿De qué mediocridad estoy hablando? De la de quienes no son ni buenos ni malos. De quienes más que vivir se limitan a dejarse vivir. De los que no tienen ilusiones ni esperanzas y jamás aspiran a mejorar. De cuantos rebajan todo lo grande y prefieren arrastrarse a escalar. De quienes desprecian todo lo que no está a su alcance y embisten, como dijo Machado, contra todo lo que no entienden. De los que intelectualmente se alimentan de lugares comunes que jamás revisan. De quienes no hablan sino de tonterías. De cuantos dicen que se aburren porque se han sometido a la rutina. De todos aquellos a quienes puede aplicarse la frase más dura de toda la Biblia. Aquella en la que en el Apocalipsis dice el Espíritu al Obispo de la Odisea. Ojalá hubieras sido frío o caliente, pero como no has sido ni frío ni caliente sino tibio, comenzaré a vomitarte de mi boca. Es cierto, la mayoría de los humanos se derrumban mucho más por la cuesta de la vulgaridad que por la del mal. Esto me resultó impactante en el texto de Martín Descartes. Lo voy a repetir. La mayoría de los humanos se derrumban mucho más por la cuesta de la vulgaridad que por la del mal. Muchos iniciaron su juventud lleno de sueños, proyectos, planes, de metas que tenían que conquistar. Pero pronto vinieron los primeros fracasos o descubrieron que la cuesta de la vida plena es empinada. Que la mayoría estaba tranquila en su mediocridad. Y decidieron balar como los corderos. Porque el gran riesgo de la mediocridad es que se trata de una enfermedad sin dolores, sin síntomas muy visibles. Los mediocres son o parecen, si no felices, al menos tranquilos. En esa especie de ciénaga tranquila interior, es muy difícil que esa mediocridad llegue a hacerse como a José e insoportable. Con frecuencia es necesario un gran dolor para que logremos descubrir cuán mediocres somos. Y hace falta un terrible esfuerzo para salir de la mediocridad y no regresar a ella de nuevo. Esta ha sido para mí una vieja obsesión, nos dice Martín Descanso. Recuerdo que en la primera novela que escribí se dibujaba a un cura en el que en realidad me pintaba, no a mí, pero sí lo que yo temía llegar a ser. Que en víspera de su muerte descubría que no había sido ni bueno ni malo. Que comprendía que no había sabido realizar ninguno de sus deseos y soñaba que después de su muerte era condenado por Dios a un particularísimo purgatorio. Como era, recibía un gran saco de avellanas que representaban los días de su vida y se le castigaba a abrirlas una por una. Y todas estaban vanas y vacías. Solemos decir, tengo 40, 50, 60 años. He vivido por tanto, tantos miles de días, tantos millones de horas. Pero si alguien examinase una por una, ¿a cuántas quedarían reducidas? Tal vez nos sentiríamos felices si hubiéramos vivido una de cada diez. Lo demás es sueño, siesta, horas pasadas en babia. Y luego se queja el hombre de que la vida es corta. Y somos nosotros los que cloroformizamos nueve de diez partes. ¿Qué sería, en cambio, una humanidad en la que todos sus miembros aprovechasen al ciento por ciento sus energías? Una humanidad de seres creadores, despiertos, amantes. Recuerde, alma dormida, nos exhortaba el poeta, porque la muerte se viene tan callando. Pero no es lo preocupante que venga la muerte, sino que sea la vida la que se marche callando. Tan callando, mientras nosotros dormitamos a la orilla del milagro. Hasta aquí el texto de Martín Descalzo. Hay una sola manera, digo yo, de ver la vida. O todo es milagro o nada es milagro. Que vivas despierto nueve de cada diez veces, por lo menos, para rescatar el milagro que ya te está sucediendo en la vida y puedas dejar todo rastro de mediocridad. Que Dios te bendiga. Bueno, la verdad, una hermosa reflexión, larga la de hoy, muy linda, realmente. Pero antes de hacer una especie de opinión, por decirlo así, entre comillas, por favor, Ale, ¿tenemos redes sociales, teléfono? Sí, por supuesto. Tenemos el grupo de Facebook, Deja tu huella en la vida. Tenemos el teléfono, que es el 4300-9470. Tenemos el Twitter, arroba obispo-manuel. Perfecto, muy bien. Perdón, se nos había pasado justo ese dato. Sí, no, no hay problema. Sí, sí, para que se comuniquen. Claro, para que la gente se comunique y ahí leemos todo lo que ustedes, todas sus opiniones. Y realmente un poquito lo que habla del padre es de la mediocridad, ser mediocre. Mediocre viene de medio. Sí. ¿Me explico? Ser mediocre es como que hacemos, trabajamos la mitad o trabajamos a media marcha, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Que se pueda llegar a entender. Lo ideal es, no es a veces llegar a los extremos, pero sí tener una linda meta o una buena meta y llegar a esa meta. Seguro, ponerte un objetivo. Exactamente, como bien decía, ponerte un objetivo. Y a veces, digamos, el conformismo sería, no sé si estará bien aplicada la palabra en este lugar, es un poco lo que nos lleva a ser mediocre. ¿Por qué digo esto? Porque uno se conforma a veces con lo que tiene o con lo poco. Sí. Y no aspira a más. Entonces, al no aspirar a querer algo más o a tratar de ser algo, a tener algo mejor o ser algo mejor, nos quedamos ahí. Porque acá estamos bien, estamos contentos, y estamos, como decía el padre Manuel, también en otras reflexiones, nuestro lugar, nuestro lugar, así, como si fuese una especie de nido, que ahí está lindo, pero no pasa nada. Hay que salir de ese lugar de conformidad. Lugar de confort. Lugar de confort, exactamente. Gracias por la palabra. Sí. El lugar de confort. Sí, estaba recordando también. No, no, me parece perfecto. Mientras hablaba estaba recordando. Me parece genial. Y eso es lo que un poco, lo que nos aspira, está mal dicho, pero lo que nos, digamos, nos llega a todo a dar o a querer quedarnos en ese lugar, en ese lugar de confort, en ese lugar de estar bien. Y no aspiramos a más. Quizás un poco por miedo, quizás otro poco por desconocimiento, o también por ese, por decir, ¿para qué? ¿Me explico? Quizás ahora, claro, quizás ahora yo me tiro un poquito, así, entre comillas, hablando un poco de la, de la fisonomía, perdón, fisonomía no, la filosofía, esa es la palabra, perdón, la filosofía oriental, que dice que Japón, los japoneses, siempre aspiran a más, ellos nunca a menos, ellos hacen todo para todos, es un país que, digamos, que tiene unas aspiraciones grandes, pero como país, no en forma individual, ¿me explico? Sí, como un gran equipo. Como un gran equipo, exactamente, pero ¿qué pasa? ¿Hay mediocres? Sí. ¿Hay gente que no puede aspirar a cosas? Sí. Sí, hay muchas, pero son menos, son los menos. ¿Por qué? Porque la misma sociedad es la que te lleva a que vos avances. Lo que pasa es que hay una comunión de, justamente, de idiosincrasia, ¿no? A todos, como tienen esa filosofía de vida, por eso pueden ir en equipo y lograr lo que logran. Claro, exactamente. Aparte, ellos, por ejemplo, me han comentado también que viven con lo indispensable. Si vos empezás a aplicar el Feng Shui en tu vida también, que está todo relacionado. Viste que el padre también habla de este tipo de cosas, ¿no? De darle espacio a lo nuevo, sacar lo viejo para darle espacio a lo nuevo. Bueno, eso es bueno también. Tiene que ver con esto del conformismo, como te decía, porque las personas se limitan, se quedan en un mismo espacio, no dan lugar a lo nuevo, entonces quedan atascadas en eso. No saben de sus capacidades porque a su vez, si vos tenés una motivación en particular o un objetivo, vas a querer hacer cosas nuevas, vas a querer cambiar toda esa rutina, todo ese lugar de confort que tenés. Sin irte al extremo, como decíamos. A mí, por ejemplo, particularmente me pasa que yo tengo que vivir el día al 100%, como si fuera el último. Yo me cargo de tareas, de actividades, de cosas, pero me gusta, me gusta. Y entro en un ritmo en que quizás corro bastante, pero yo siento que si no hago eso, no estoy viva. ¿Entendés? Entiendo. Entonces, me gusta, me gusta salir de ese lugar de confort. No me quedo, no me conformo. Y no logro comprender muchas veces a esas personas que se quedan en ese lugar que vos decís. Está bueno tener una motivación, está bueno seguir aprendiendo cosas, seguir adelante. Bueno, nuestro compañero Eduardo me dice, sos una luchadora incansable. Exactamente, le mando un beso grande a Eduardo. A Edu. Así que bueno, yo el mayor consejo que puedo dar es ese, salgan del lugar de confort, que siempre hay algo para hacer, siempre hay una motivación y siempre hay un objetivo que cumplir. Me parece perfecto. Incluso ahora estamos, entre comillas, que se dice crisis. Y bueno, pensemos un poco, si estamos en crisis, entre comillas, pensemos un poquito en los japoneses, que para ellos la crisis es oportunidad. Es una oportunidad para que nosotros subamos un poquito más la vara y decís, bueno, voy a lograr, tengo esto, voy a lograr esto. Claro. ¿Me entendés? Un poquito más. Y así, en la necesidad uno es más creativo. Exactamente. Busca recursos. Eso es fantástico. Entonces, para cerrando, hacemos eso. Tratemos de ver esta crisis con algo de mejor oportunidad. De acuerdo. ¿Te parece? De acuerdo. Hoy volví a dormir en nuestra cama no te deja ver, me siento mutilado y tan pequeño. Oh, 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 oh. Y dime por qué, no, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podría soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Ahora dormiré muy profundamente para... Ahora, en Deja tu huella, conocé la historia del ferrocarril De la mano del especialista Ariel Mancilla Bueno, y ahora con mi compañero Ariel Mancilla Porque siempre se agregaba algo Y todavía no hemos terminado con el encenado Hay varias cositas que quedaron en el aire Sí, han quedado cositas en el aire Pero bueno, ya con el tiempo se va a ir Se va a ir armando un poco mejor Pero bueno, vamos a hablar un poquito, habíamos llegado a, por ejemplo, al tema, como había dicho anteriormente, como digo siempre, el tema del agua era el problema en ese ramal Bueno, habíamos dicho que, por ejemplo, en el kilómetro 49 tenía un pequeño depósito de locomotoras en ese mismo lugar para poder, digamos, realizar las reparaciones, quizás rápidas, por decirlo así, de las locomotoras Y se decía también, por ejemplo, que cada 15 días una locomotora era enviada al depósito de la banda para hacer, digamos, una reparación un poco más completa ¿No? Claro ¿Reparación o mantenimiento? Generalmente el mantenimiento y reparación, dependiendo el caso, no es lo mismo, obviamente Pero, por ejemplo, el mantenimiento se lo hacía en el kilómetro 49 Y las reparaciones, digamos, que sean mayores o grandes, que no se podían hacer en ese lugar, se trasladaba la máquina hacia el depósito de la banda Que generalmente cada 15 días se le hacía una especie de mantenimiento general bastante, un poco más completo ¿Entendés? Aunque la máquina no esté, digamos, mala, por decirlo así, entre comillas Se la llevaba igual a la banda para que en la banda le hagan, digamos, por decirlo de alguna manera, un cepillado completo, por decirlo así, entre comillas Me refiero al cepillado, el sentido de dentro de los caños, de caldera, limpieza bien de caldera Si hay algunos ajustes que haya que hacer con herramientas especiales, que en ese lugar no se lo podía hacer, se lo hacía en la banda ¿Entendés? Ajustes de bielas y todas esas cosas que a veces no se podían hacer en esos lugares Claro, ¿entendés? ¿Y las reparaciones cada cuánto eran entonces? Generalmente, reparaciones grandes, dependía del uso de la máquina Porque generalmente, por ejemplo, cada mes se podría hacer una reparación dentro de todo bastante completa Pero si la locomotora podía andar 3 o 4 meses sin ningún tipo de reparación grande, se la dejaba Se la dejaba O sea, se la iba viendo Claro, se la iba viendo O sea, no es que cada 15 días iba la máquina a la banda De todo el parque completo, se elegía una y cada 15 días se enviaba hacia la banda Que podía hacer lo mismo, como no Eso es indistinto Claro, dependía del uso de la locomotora Y de lo que tendría que, lo que empujara o lo que necesitara realmente la máquina en proceso Porque también tiene que ver con lo que trasladaba, ¿no? Supongo que no es lo mismo trasladar el agua que otras cosas Claro, no, el tema pasaba más que nada por el estado de las vías Las vías eran, como habíamos dicho anteriormente, eran de un estilo precario Y entonces, lamentablemente, al ser en un estilo precario No tenía quizás el asentamiento adecuado Entonces las máquinas es como que iban bamboleando, entre comillas Por decir una palabra así, media antigua Bamboleando arriba las vías O bailando así arriba las vías Aunque no iban rápido Pero tenían que ir a una cierta velocidad Si no, no se llegaba con los tiempos, con los horarios, con las descargas Claro, claro, claro Bueno, por eso habíamos dicho también que la locomotora en tipo 262 Con un peso por eje máximo de 13 y media toneladas ¡Wow! Claro, ¿qué significa el máximo por eje? Habíamos explicado anteriormente un poquito el 262 Perdón, 262 Era, a grandes rasgos Porque ya cuando llegue el momento se va a explicar bien A grandes rasgos es, por ejemplo, el 262 Por ejemplo, el primer 2 Son las ruedas pequeñas que lleva adelante la locomotora Que habíamos dicho en los principios Era el viejo carro guía Y generalmente el carro guía en realidad son 4 ruedas Cuando eran 2, se les llama Pony Pony delantero O Pony en la locomotora ¡Qué curioso el nombre! Sí, por eso Pony se les llama Y después teníamos el 6, por ejemplo Y 2, primero aclaramos 2, ¿por qué? Porque son 2 ruedas Una de cada lado Hay 3 formas distintas De calificar a una locomotora Las 2, las 2 primeras Son alfanuméricas Perdón, numéricas La primera es numérica Que es esta que estamos hablando nosotros Sí Después hay 2 que son alfanuméricas Mira Son numéricas y la última es alfanumérica Son 3 ¿Cuánta cuestión matemática tiene? Generalmente Sí Entre el peso Y lo que vos estabas diciendo Claro Generalmente tenés el estilo americano El estilo inglés y el estilo alemán Más o menos para tener una cierta idea Claro Aunque a veces no son todos originalmente de ese lugar Simplemente se lo categoriza de esa forma Para poderlos individualizar Claro Ya lo vamos a ver bien como corresponde Sí, bueno Entonces, por ejemplo El 2 El primero eran las 2 ruedas Adelante Las 2 ruedas pequeñas El pony Sí Si eran 4 Si eran 4 ruedas 4 El 6, por ejemplo Eran las ruedas motrices Mira Y son 6 ¿Por qué? Porque eran 3 ruedas de cada lado Nada más Claro Son 3 ruedas grandes de cada lado Sí 3 de este lado Y 3 de este lado Sí, sí, sí Se suman 6 Está bien Y el último 2 Es en realidad Que generalmente No son muchas las máquinas que lo tienen Pero mayormente los tienen Sí las locomotoras Que eran máquinas con tender Que ya venían con el tender incluido ¿Qué es el tender? El carrito que iba detrás Llevando la leña y el agua Ah, sí Había, claro Había locomotoras Se había explicado Claro Había locomotoras Que generalmente Que eran para trayectos cortos Que llevaban Digamos Como se dice La leña y el agua Dentro De la misma máquina Bien Eran máquinas generalmente para maniobra O para tramos cortos ¿Por qué? Porque era limitado el tanque de agua Como también el traslado de combustible Claro ¿Me entendés? Claro Pero había locomotoras que A pesar de que tenían el tender atrás Con el carrito Y aparte de la locomotora De la caldera en sí De la locomotora También tenía Una rueda abajo Dos ruedas abajo Una de cada lado ¿Para qué es eso? Simplemente para darle mejor sustentación A la cabina Bien Del conductor ¿Me entendés? Sí Entonces tenía Por ejemplo Podía ser una locomotora Dos seis cero ¿Por qué? Dos seis cero Que significa que atrás no tenía ruedas Tenía las dos ruedas motrices Y después atrás no tenía nada Y después venía cuatro Que eran las ruedas de los tender Los cuatro cuatro Que eran los bogies Los dos bogies del tender O sea que el número Tiene que ver con la cantidad de ruedas El orden Exactamente Dependiendo de la cantidad Del orden Es el número Digamos De la locomotora De la forma que se Clasificaba La locomotora Exactamente Gracias por la palabra Que se clasificaba La locomotora Por eso digo A veces tenían Generalmente máquinas Que eran un poco más largas Tenían abajo Un bogie O perdón Una especie de pony Aunque no se llamaba pony Sino era un bogie De sustentación para la cabina Mirá Entonces la cabina Trabajaba mejor No se movía tanto Y tenía ya un peso Ya para poder Llevar más cosas Inclusive Se podían llegar A trasladar En sí Entre comillas Un poquito más La caldera Hacia dentro De la misma cabina ¿Me entiendes? ¿Y a través del tiempo Esas cosas cambiaron O no hay algo básico Todavía en el inventario? Hoy en día Las locomotoras Generalmente tienen Lo básico es eso En realidad Pero Ya te digo Dependiendo de la locomotora Puede haber sido Clasificada Depende Máquinas con tender Máquinas sin tender Que eso siempre fue Y va a seguir Así Digamos que eso no cambió A través del tiempo No No ha cambiado Lo que sí ha cambiado Quizás Es por ejemplo El tema Del uso De la máquina de vapor Ya casi no hay Pero en lugares En países Como China En países En lugares Que han Que tuvieron O tienen la suerte Todavía de tener Máquinas de vapor En servicio Me refiero Cotidiano Nosotros Tenemos Pero el único Por ejemplo La trochita Que es 75 centímetros Y está en Esquel De Jacob Así es que él Por ejemplo Que es Dentro de todo Creo que es el único Que está en este momento En actividad Funcionando Además Del ferroclu Y todo Que saben Tenerlo como Troza a vapor Pero funcionando No con un servicio Digamos normal Así Bueno la trochita Lamentablemente Después que se sacó El ferrocarril No volvió a tener Un servicio normal O sea no corre Con tren normal Con un tren diario Con un tren de línea Como se le dice comúnmente En este momento Está haciendo servicio De turismo Más que nada Y algún que otro Tren hasta el Maitén Desde Esquel Pero ya te digo Se puede hacer Pero generalmente No el cambio De las locomotoras No radica mucho En el sentido De los bogies De las ruedas En sí Sino más bien Que fue Modernizándose El tema de las calderas El tema de Muchas cosas Ya vamos a hablar bien Con el tema de las máquinas Vinieron con recalentador De vapor Inclusive También con el tema De combustible Sí Me gustaría Llegar a las máquinas Actuales Claro Las diésel Si no ya vamos a hablar Un poquitito también De eso Para poder ir Es interesante La historia Toda la transformación Pero también es interesante Ver qué cosas Se suplantaron Claro Voy a empezar Para no hacerlo Tan largo En el sentido De vapor Voy a tratar De intercalar Un poquito también Las cosas Para que también O para ver El equivalente Exacto Sí No hay problema Te puedo preparar Digamos La diferencia No me tomó la atención Ahora No me parece perfecto La diferencia Entre el vapor Y la diésel El vapor Quizás era más costoso En el tema de combustible Y el tema de traslado ¿Por qué? Porque tenía que llevar Su propio combustible El tender Y su agua Y carbón O leña Dependiendo de la locomotora O petróleo también Dependiendo de la locomotora Que sea En el cambio La diésel También lleva su combustible Pero no necesita agua O sea No necesita agua En grandes cantidades Y no necesita Tampoco un combustible Como el carbón Que necesitaba más espacio Para almacenar Pero es líquido En lo que necesita Ahora que es diésel ¿Me entendés? Claro Me imaginé Con la palabra diésel Claro Diésel eléctrica Por eso te digo Pero para llegar A la diésel eléctrica Tuvieron que pasar Muchas cosas Es muy lindo también Ya vamos a hablar Eso en enseguida Porque también Está la parte eléctrica También Bueno Un poquitito más Y ya cerramos Por ejemplo El acceso a la línea Ferroviaria Perdón Era con caminos Que cruzaban la misma Como también El camino provincial Que iba paralelo a esta O sea Pasaba la misma Me refería A la Cruzaba las rutas ¿No? Claro Claro Y cada medio kilómetro No cruzaba Los hacheros Volteaban los árboles Y lo que Tiraban las ramas Y los cortaban En forma de troncos Otros obreros Los acarreaban Los troncos Hasta los caminos Transversales Y los apilaban Hasta formar una pared Y luego Trasladado Al aserradero Más próximo Los acerraderos Que es otro tema También que vamos a tratar Ya Ahí tenemos otro tema Más Los acerraderos Cómo funcionaban Ahí adentro Ya el jueves que viene Ya vamos a hablar También más del tema De los acerraderos Y ya estamos terminando Ya un poquito Ya me quedan dos hojitas Del cegueso Ya lo estamos Terminando Para que ya sea Bastante completo Que haga la colección Como dice el padre Sí Como que no Me encantaría Bueno Será Entonces ya el jueves que viene Ya vamos a hablar Un poquito mejor De los acerraderos Deja tu huella Con las últimas tendencias En moda y belleza Con los consejos Del especialista Alejandra Uriarte Bueno acá estamos Dejamos un poquito El cegueso de lado El ramal cegueso Y estamos con Alejandra Uriarte Ale La señora moda Y nos vamos a Europa ¿Qué tenemos para hoy? A ver dale Te cuento Dale Presentan en Milán Diseños para mujeres aventureras Ah que lindo Me gusta Viste que yo siempre Te traigo algo Sí Siempre le da una vuelta de rosca Distinto Viste Bueno Las marcas Fendi y Max Mara Presentaron este jueves En realidad No fue el jueves pasado Fue el otro El anterior Ah mira que lindo Este Sus colecciones A lo Lara Croft Acá te voy a hablar Muchos diseñadores Muchas marcas Perdón Lara Croft La que hacía Angelina Jolie Estoy equivocado Sí La que hacía Sí Sí Creo que sí La que hacía No me acuerdo la película El nombre Perdón Creo que sí 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 Lara Croft Para una mujer guerrera Justamente Claro Sí es ella Sí Es verdad Se me confunden los nombres Trabajó con el padre En una de esas películas Por eso Entonces va de vuelta Fendi y Max Mara Presentaron este jueves Te digo Dale Sus colecciones A lo Lara Croft Para una mujer guerrera Dispuesta a enfrentarse A la jungla urbana En el segundo día De la semana de la moda De Milán A la espera de Emporio Armani Y Prada ¿Sí? Después de una primera jornada Caracterizada por la actuación De la compañía de baile De Michael Clarke Que cautivó al público En el Gucci Hub La dupla formada Por Carl Lagerfeld Y Silvia Venturini Fendi Presentó la nueva colección Primavera-Verano De Fendi Propiamente dicho Como de costumbre Entre el público Había numerosos Influencers Que estos saben mucho Tu nena y mi hija Sí Aquella Como la italiana Chiara Ferragnini Quien tiene 15 millones De seguidores Lo que escuchas O la estrella del hip hop Nicki Minaj Bajo la mirada Del nuevo jefe Serge Brunswick Para esta temporada La casa romana Imaginó una mujer guerrera Ataviada para enfrentar La jungla urbana Con un vestuario Donde el pragmatismo Se mezcla con el exotismo Mira que combinación Fuerte Fuerte esa combinación Tanto las chaquetas Como los cinturones Llevan bolsillos Y pequeños bolsos Con cremalleras Que resultan Tan prácticos Como estéticos Los tejidos Cuentan con microperforaciones Para respirar Y las formas Son masculinas A pesar de que Es una prenda femenina ¿No? Sí, ¿no? Las siluetas Son gráficas Gracias al uso De corsés de cuero O popelina La casa flirtea Aún con las influencias Deportivas Con corpiños técnicos O mallas de ciclistas Que se combinan Con camisas largas La colección termina De completarla Los abrigos Fluidos Largos O cortos Las faldas plisadas O estampadas Con el logotipo FF Y con una paleta Que abarca Los colores Salvia Coñac Mandarina O arena Bueno, ahí tenés que utilizar La imaginación Porque siempre En cuanto a moda Siempre te van a bautizar Esos colores Claro Mandarina Bueno, ya te imaginás Sí, un naranjón Un naranja claro Claro Bueno, un naranja claro Igual que la arena Que está dentro De la tonalidad De los beige Beige Más amarillito Después tenés el salvia Y el coñac Dentro de los verdes Y dentro de los marrones O marronado Claro Tal cual Tal cual Y acá un comentario Me gusta la mezcla Entre rigidez Estructura Y fluidez De la colección Pensada para una mujer Competente Al mismo tiempo Que sensual Explicó Delfina Dele Tres Fendi Hija de Silvia Fendi Y creadora De su propia línea De joyería Por la mañana Max Mara Había presentado También Una colección Para una mujer Amazona Dispuesta a atravesar El desierto O la sabana Bueno, esa me identifico yo Viste Con todas mis corridas Sí A veces Remándose leche Viste Sí, por eso Como decía Como decía Eduardo Las prendas Van estratificadas Para cubrirse Como los beduinos Y los colores Superponen Un tono sobre otro Arena Ocre Verde Y gris Algunas de las modelos Llevaban la cabeza Cubierta por un velo A modo de Ihab Viste Los bolsos Se llevan en bandolera Una opción Definitivamente Práctica La jornada De ese jueves Incluyó también Los desfiles De Moschino Y Prada Además del esperadísimo Emporio Armani Cuya pasarela Se celebró En el aeropuerto De Milán Lineit Y ahí concluimos Qué lindo Me gusta Me gusta eso Me encanta Siempre Te acordás De las chicas Coyboy También Que habíamos dicho Para mujeres aventureras Para quien se sienta guerrera Y para quien se sienta amazona Sí Todas las mujeres son un poco también Nuestra naturaleza Sí Está bien Me parece perfecto ¿Dónde te encontramos Ale? En Facebook Twitter Instagram Mis 15 Rocíos Perfecto Entonces Vamos a buscarla Ahí en Mis 15 Rocíos A buscar Gracias Ale Te aplauso para vos Gracias Gracias La psicóloga social Mónica La psicóloga social Mónica Bell Llega a Deja tu huella Para explicarnos Cómo comprender Nuestras conductas Y las de los demás Bueno Acá estamos Dejamos la moda Y tenemos a una profesional en línea Mónica Bell Bienvenida a Deja tu huella Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo están chicos? Te extrañamos Te extrañamos Ay sí Yo también Bueno Lo importante es que andes bien Después los demás podemos hablarlo Sí Sí Muchas gracias Bueno ¿Se acuerdan que la última vez Habíamos dejado en el saboteador? Exactamente Me acuerdo Eso Sí Vamos a retomar un poquito ese tema ¿Sí? ¿Les parece? Del saboteador Dale Me encanta Bueno Saboteador es un rol Que se ve muy frecuentemente En los grupos ¿Sí? Se llama psicología social Sabotador Es esa persona Integrante de un grupo Que bueno Siempre está en desacuerdo No le gustan Las cosas que proponen Los integrantes del grupo ¿Sí? Es como Vulgarmente se dice El que pone palos en la rueda Exacto Y pone impedimentos E impide que se pueda realizar Llevar a cabo una tarea Porque siempre en un grupo Hay una tarea en la cual realizar ¿Sí? Exacto Bueno Y este saboteador Siempre por lo general Es una persona que No está bien consigo misma ¿No? No es una persona que Que tenga una buena autoestima Que esté Bien Digamos Armonizado Entonces es como que Eso va proyectando Va poniendo Estas cosas Feas Digamos Que tiene él En el otro ¿No? En el grupo En el grupo Claro Puede ser que también Perdón Puede ser que también Dentro de su perfil Digamos Este El inconformismo El inconformismo Claro O sea No está Conforme Esta persona Con nada Esas personas Que se ven Vulgarmente Que bueno Que son muy quejosas ¿Sí? Que no Decís Bueno Que a todo lo cuestionan ¿No? Que cualquier propuesta Que se le haga A todo le encuentran un pero Exacto Cuestionan todo Que uno dice al final Bueno pero Te digo esto No querés Te digo Esto Uno le ofrece Por ejemplo Algo Hacer un trabajo Una tarea No quiere Le ofrece otra Tampoco quiere ¿Sí? Esa es la característica De A veces te voy a preguntar ¿Qué característica tiene Más o menos Esta gente O otra clase Esa es la característica O sea Es la persona Que impide Que el trabajo Del grupo Salga bien Sea exitoso ¿Sí? O sea Es quejoso Es inconformista ¿Sí? Nada le viene bien No está de acuerdo Con lo que dicen Sus compañeros De grupo Ahora Eso tiene que ver Algo Particularmente Que desarrolla En su personalidad Por influencia De la educación De los padres Por naturaleza propia ¿Dónde nace todo eso? Muchas veces Muchas veces Vemos que Vienen también Sin la persona Saberlo De que sus padres Tienen ese comportamiento También son padres Quejosos ¿Sí? O padres que de repente Han sido muy estrictos Con él En su educación ¿Sí? Entonces El mismo Tiene Mucha autoexigencia Y lleva Esa autoexigencia En los demás ¿Sí? ¿Y esas otras causas Así Y qué podría ser? Tendrás Ahí no te escuché Ariel Sí Hay otras causas También Además de esta Que has nombrado Claro O sea Otra causa Es que de repente Puede ser Que sea una persona Que esté frustrada Que como te había Hablado recién Que de repente No está bien Consigo mismo ¿No? Y entonces Bueno Es como que Ese malestar Que siente Con él mismo Lo deposita En otra persona O en un grupo En este caso ¿Sí? Lo traslada Hablando del grupo Te hago una pregunta Mónica ¿Sí? Dentro de esos perfiles ¿También está Existe el perfeccionista? Claro El perfeccionista También es esa persona Obsesiva Que quiere todo Sí 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 Ese puede ser también Un rasgo De que bueno Por tanta perfección Al final Bueno Esto no No me gusta Esto tampoco Quiere todo A su forma A su manera Y por eso Claro Es otra Muy bien Sí Es otra característica El saboteador Sí Claro Te preguntaba por eso Porque justamente Conozco a alguien Sí Que de pronto Este Yo soy Una persona Muy exigente Conmigo misma Claro Y de pronto Yo creo Hago una evaluación Diaria Y digo Y digo Bueno Yo ya cumplí Con todo Lo que tenía Que hacer Para mí Está perfecto Digamos Y esta persona Siempre encuentra algo Ah Claro Claro Sería un saboteador Esa persona Claro Bueno Eso Como vos hablabas Del saboteador En algún rasgo Lo relacioné Y digo Bueno Puede ser también Que busca El perfeccionismo Y a la vez Te sabotea Porque estás saboteando Lo que estás haciendo Claro Interfiriendo con tu trabajo Claro Claro Interfiere Y una persona Así en un grupo Bueno Resulta Algo tedioso Porque bueno Hay que llevar a cabo Una tarea Y grupo En cualquier grupo ¿No? Se hace un grupo De psicología social Claro Un grupo terapéutico Y bueno Está constantemente Objetando todo Claro Y está pidiendo Que se lleve a cabo Que sea un grupo positivo Que la reunión sea positiva ¿Sí? Sí Inclusive Con la meta Claro Inclusive impide también El mismo crecimiento Del mismo Va a la redundancia Claro Impide su propio crecimiento Y por consiguiente De sus compañeros De todos los integrantes Del grupo ¿Sí? Exacto Sí Porque aparte De las otras personas Los otros integrantes Tienen que tener Una paciencia O una tolerancia En particular Claro Que no siempre se da O sea Los cuatro restantes Están en unión Digamos Y esta persona Nunca Nunca se llega A la satisfacción De esa persona Como que siempre Falta algo Ah, está Perfecto Es así Y bueno Yo pensé en seguir En un grupo Psicología social Pero estos chicos También se da En un grupo humano También en la familia Puede ser En familia En un grupo de amigos Grupo de trabajo ¿Sí? Exacto En este caso Se da en un grupo De acompañantes terapéuticos Sí Ahí no te escuché En este caso Se da en un grupo De acompañantes terapéuticos Ah Están estudiando La carrera Digamos Sí, sí Justamente Y la estoy ejerciendo También En algún punto Y bueno Como te decía Yo soy muy autoexigente Sí Y de pronto Bueno También Me genera Una pequeña frustración Porque yo siendo exigente Y sabiendo la exigencia De la persona Claro Este Yo digo Pero está todo bien Pero no Nunca está todo bien Siempre va Siempre va a encontrar algo Claro Es que ella misma Esa persona La saboteadora Está frustrada También Tiene un grado De frustración Y muchas veces Esto es a nivel inconsciente Que lo hace Muchas veces A nivel inconsciente Como esa persona Está mal Consigo misma Frustrada Entonces es como que Lleva eso Lo vuelca en otra persona En un grupo ¿Sí? Toda esta frustración Y entonces Claro Podemos Entonces si te parece Mónica Sí Podríamos dejar ya Para la próxima Sí ¿Cómo se podría Entre comillas hablando Sí Solucionar un poco eso A ver ¿Te parece? Sí Si hay alguna forma Alguna De sobrellevar De sobrellevar Quizás también Muy bien dicho Mi compañera ¿Te parece? Claro ¿Ya para la próxima? Sí, cómo no Muchísimas gracias Mónica ¿Dónde te encontramos? Por favor Un gusto estar con ustedes Por favor Igualmente ¿Dónde te encontramos? Bueno El mail es Moni M-O-N-Y Bel B-L-R-G-L 20-0-6 Arroba Yahoo Punto com Punto ad Bueno Perfecto Entonces cualquiera Que necesite tu servicio Sí Cualquier persona Que tú me escriben Y yo enseguida les contesto Perfecto Muy bien Entonces Ahí mismo Le pedimos a la gente Que se comunique con vos Perfecto Muchísimas gracias Mónica No Gracias a ustedes Un placer estar con ustedes Este aplauso es para vos Y muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y continuamos Con otro mensaje de luz Dedicado Al factor animal Utilizando el concepto De factor animal Como herramienta para crecer Espiritualmente Si es la primera vez que lo escuchan A este concepto Se lo resumo cortito Es entender Es entender que el ser humano Es un animal Con la capacidad De pensar Pero que como es un animal Dirige casi todos sus actos Como animal Y esa capacidad de pensar Es tan débil O al menos Estamos tan poco Entrenados en utilizarla Que casi nunca Casi nunca Es la que toma la decisión final Entonces Entonces no somos seres pensantes Un ser pensante Pensaría todo el tiempo Antes de actuar Un ser pensante Si se enoja con su jefe No lo insultaría O le revolvería Un cuaderno por la cabeza Porque sabe Que lo echan Sin embargo Hacemos eso Somos capaces De insultar a un jefe Somos capaces De revolverle Un cuaderno Por la cabeza Aún Sabiendo que nos Va a echar Porque estamos actuando Como actuaría un animal En la naturaleza Resolviendo todo Por la fuerza Resolviendo todo Con violencia Actuando como no Nos conviene Y acá Voy a aprovechar Para explicar un poquito Clarificar un poquito El por qué actuamos Así los seres humanos ¿Por qué actuamos Con violencia? ¿Por qué muchas veces Nos enojamos Por cualquier cosa? ¿Por qué otras veces Huimos? ¿Por qué otras veces Nos escondemos? Hay que entender Entonces Cómo funciona Un animal En la naturaleza Y como siempre digo No consideremos Al perro Porque el perro Es un animal Que ha estado Mucho en contacto Con el ser humano Y no es un animal En estado puro Es un animal Que ha tomado Paradójicamente Muchas conductas De lo que sería Un ser humano Ideal Lealtad absoluta Cariño Abnegación Que los seres humanos Casi nunca poseemos Hablemos de animales salvajes Imaginemos un animal salvaje En la naturaleza ¿Qué problemas puede tener? Conseguir alimento Conseguir pareja sexual Para reproducirse Matar a alguien Para comer Escaparse Para que no lo maten Y se lo coman Tratar de encontrar Una manada Y ya está No tiene muchos más problemas Un animal Eventualmente una hembra Cuando está criando Tiene los problemas De cuidar A su cría Pero no es más que Alimentarla Buscar alimento Para ella Y evitar Que se coman A su cría Ahora bien ¿Cómo Resuelven Los animales Estos problemas? ¿Qué herramientas Tienen? Bueno Para cazar Correr Atacar Y matar Para evitar Que lo cacen Correr Y esconderse Desaparecer Para evitar Que le quiten Su guarida O que le quiten Su territorio de casa O que le quiten Su manada Un macho alfa Pelear A muerte O sea Tiene pocas herramientas Del animal Para resolver Sus entre comillas Problemas Porque No precisa más Que esas herramientas Es decir Pelear Matar Correr Atacar Huir Esconderse A veces Cuando tiene Necesidad de comida También robar Engañar Los animales Engañas Engañan Buscan Hay una técnica Que tienen Los leones Que se llama La mirada hipnótica Mientras un león Mira A otro león Que está solo Porque los leones jóvenes Machos son expulsados De la manada Y forman Lo que nosotros Denominaríamos Patotas Que andan por ahí Asolando A cuanto se le cruce Mientras Uno de los leones De la patota Se acerca Al desprevenido Y lo enfrente Y lo mira De frente Los otros Lo atacan A traición Por detrás Ahora bien Los seres humanos Cuando tenemos Un problema Deberíamos resolverlos De distinta manera Porque nuestros problemas Son mucho más complejos Que los de un animal Por ejemplo Si se me traba El papel En la impresora La solución Es obvia Tratar de desatascarlo Ver Tocar Eventualmente Levantar el teléfono Y pedir ayuda Al servicio técnico Pero en determinado momento Ese problema Se vuelve Mi enemigo Y como lo resuelvo El animal Toma el control Y golpeo La impresora La zamarreo Quiero romperla ¿No han visto videos De gente Que está programando Una computación En una computadora Y cuando no le sale El programa Agarra la computadora Y la estrella Contra el piso ¿No han visto nunca El video del señor Que está arreglando Una ventana Y como no la puede arreglar Se pone furioso Y la revienta Contra el piso Obviamente Rompen computadora Rompen impresora Rompen ventana Bueno Ahí tomó el control El factor animal Le pasó por encima De la mente Aparece el enojo El problema Se transforma De un enemigo Y empezamos a actuar Como animales Bueno Les dejo la inquietud Les deseo Un excelente fin de semana Y nos vemos la próxima Bueno Acá estamos Después de una reflexión O mensaje de Lu Mejor dicho De Eduardo Mercel Alcina Y el que quiera saber Sobre su libro Él escribió El factor animal Tiene que entrar En www.elfactoranimal.com Eso me pasa Ahí está el libro Si lo pueden ver Ahí en la cámara Ahí está puesto Así que pueden entrar Ahí van a encontrar Muchas sorpresas Y me hizo acordar Algo cuando dijo Atacar a traición Acá en Constitución Pasa mucho Esa cosa Pero no sé Si son animales o no Pero bueno Ahora nos reímos Pero tristemente Nos reímos Pero lamentablemente Es triste Es triste Porque es gente Es gente la que lo hace No es un animal Claro Bueno Pero ves Ahí domina Prevalece El factor animal Como dice Por favor Ale ¿Tenés algunos mensajes? Si Te quería comentar Que para la clínica del alma Y solicitar turnos Tiene que llamar A la secretaría parroquial La atención es de lunes a viernes De 15 a 19 Y los teléfonos son 4759-9067 O 4750-3269 Como dije De lunes a viernes De 15 a 19 En la secretaría parroquial Se pueden solicitar turnos Así que bueno En la parroquia del Buen Pastor Como bien ya sabemos Del Obispo Manuel Acuña Que está en Sudamérica 2235 Santos Lugares Santos Lugares Este Santos Lugares Y casero sería Tal cual Exactamente Y bueno También quería comentar Este de que El Padre Manuel También lo pueden escuchar Los jueves A las 11 de la mañana Acá mismo En esta radio Conexión Abierta En Mirada Abierta Junto con Rosy Héctor Rosy Exactamente Los dos Haciendo también Un programa espectacular Que realmente Yo aconsejo muchísimo Muy interesante Exactamente Muchísimas gracias Ale Y bueno Lamentablemente Ya estamos terminando Un poco la jornada Se nos pasó el tiempo Se nos está yendo Todo un poco El tiempo Tenemos que esperar Por menos una hora más Pero bueno Vamos a ver No es lindo La verdad que sí Es hermoso Nos encanta hacer realmente Este programa Y bueno Esperemos Dios quiera que Que sean Por mucho tiempo Por muchos años más Decía uno Vamos por más Como dice el Padre Manuel Vamos por más Eso es verdad Bueno Lamentablemente Como dije anteriormente Estamos llegando ya al final Y será Si Dios quiere O Dios mediante Como me gusta decir a mí Hasta el jueves que viene En otro programa Que hemos dado un llamar Deja tu molla Deja tu molla Deja tu molla Y en la memoria Dejaremos huellas En lo hecho Hasta el día final Porque la vida Hay que gastarla Hay que entregar Siempre lo positivo Dejar tu huella Tu legado en todo Y no botarla No hay que perderse En egoísmo No buscar la gloria Personal No lleva nada Amigo Porque se trata Más que conseguir Te digo No pierdas tiempo En lo banal Mejor es entregar amor A quien va en tu camino Fren Llega ya rodeado De aquel que quiere Verte bien Disfrutar de lo sencillo Sin mirar el como Hay que ir La era Sorprecia En las cositas También Al paso lento Los cambios Se producirán Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A CADEMAD Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión abierta Conexión abierta Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas Por internet Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión abierta Tu medio audiovisual Escribinos a conexión abierta Arroba Vaneduc Punto Edu Punto Ar Escribinos O buscanos en Facebook